Desde este 5 de septiembre, la empresa cubana de informática y medios audiovisuales para la educación, Cinesoft, llegará nuevamente a cada centro escolar de la isla con una renovada propuesta de materiales audiovisuales educativos para el acompañamiento del proceso docente. Entre los mayores atractivos con que disponen profesores, estudiantes y familia en general es Paquete Duques, una compilación de películas, documentales y materiales que pueden ser útiles para las clases. Tenemos muchos contenidos que van a continuar dándole la posibilidad al maestro de que se retroalimente de todo lo que en materia de lo que ocurre en la sociedad, en la cultura, en la ciencia, a él le puede tributar para seguir enriqueciendo los contenidos que ellos transmiten a través de sus clases. Se le ha dado acceso a los padres y a la comunidad a todos estos materiales que son muy interesantes y que tienen un contenido muy educativo. Otra oportunidad para el conocimiento es la plataforma cubaduca.cu, repositorio de recursos que cubren plenamente los contenidos curriculares de todos los niveles de enseñanza. La Escuela Cubana en Red. Cuba Educa. Durante los meses estivales, Cinesoft elaboró además materiales para el Seminario Nacional de Prevención Educativa. Elaboramos un grupo de conferencias y materiales que se unificaron en un disco que llegó a todos los docentes y que les ha permitido durante toda esta etapa prepararse en temas importantes de prevención educativa, como son la inclusión educativa, el trabajo educativo, la violencia, las adicciones y también el trabajo con la familia. La empresa prepara también visitas virtuales, videojuegos y una biblioteca virtual para los docentes. Para todas las educaciones, las visitas virtuales también se visten de gala en septiembre, porque va a llegar la visita virtual del Acuario Nacional de Cuba y además la visita virtual del mausoleo Ernesto Che Guevara de la provincia de Villa Clara, que sabemos que es un producto que ha sido muy esperado en nuestras escuelas en todo el país. Novedosas propuestas que llegan de la mano de Cinesoft en este nuevo curso, una posibilidad para lograr una educación de más calidad. Adolfo Ley y Oscar Figueroa Reynaldo, especial para la Mesa Redonda. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Gracias!